1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Bueno, buenas tardes, buenos días. Depende de dónde se encuentren. Estamos acá hoy con una nueva lección de introducción a la sabiduría de la Kabbalah. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de todo para recordarnos los cinco niveles o rostros de AK que eran. Entonces, vamos a traer esta filmina. Un minuto. ¿Qué estoy viendo? Ok. Hace, bueno. Vamos a ver de nuevo la filmina que eran. ¿Cómo viene la luz al principio? Viene del infinito y pasan por lo que se llama las cinco caras de AK y va bajando después al mundo de Atzilut, mundo de la Briá, mundo de la Yetzirá, mundo de la Asia. Y eso es lo que se llama los mundos de Bia, que son los mundos de la bendición. Pero, entonces, quiero hacer énfasis y lo importante es entender cómo es que la luz del infinito comienza a bajar y pasar lo que se llama las caras AK. Ahora, asimismo, decíamos que las, que las, que la luz del infinito comienza a bajar y pasar lo que se llama las caras AK. Un tico, estoy, ustedes, están viendo las cinco caras AK. Me gustaría que me dijeran si están ustedes viéndolas. Tenemos acá, son cinco caras AK, que es la cara Galgalta. La cara AK, la cara AK, la cara AK, la cara AK, la cara AK y la cara AK. ¿Qué, qué eran? Para repetir. Cuando llegaba la luz, cuando llegaba la luz. Pasaban. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¿Qué era, qué era la luz? Entonces decíamos así. Un minuto, por favor. Screenshare. Bueno, encontramos las cinco caras AK. Entonces decimos así, que nos toca entender muy bien cómo la luz va descendiendo de arriba hacia abajo, pasando por cinco niveles, o lo que llamamos rostros AK, que es el rostro de Galgalta, en el cual la luz entra y se choca con, hace un cruce con el aspecto cuatro, que es el aspecto más grueso. Y entonces borra el CLI de la Malhut y solamente quedan cuatro. Después, la luz sigue bajando. Y después se choca ahora sobre el CLI que quedó, queda el CLI de Tiferet y únicamente queda CLI de Keter, Jokmabina, sobre el aspecto tres. Y así sucesivamente las luces se van aminorando hasta que la luz llega finalmente hasta el final. Entonces decimos que la luz va pasando, va descendiendo de arriba a abajo, pasando por cinco niveles de rostros, uno bajo del otro. Tenemos que entender bien cómo la pantalla del cuerpo del rostro se va puliendo poco a poco a medida de la entrada de la luz directa sobre esta. Decíamos también ahora. Decíamos, como decía, acá tenemos las cinco caras. Dado que la Malhut, la parte de abajo, es el deseo de recibir para recibir más. Tiene una pantalla. Nosotros dijimos que la pantalla, que se generaba una pantalla para poder evitar que no se reciba en la Malhut. ni de las diez esfirot de arriba a abajo, ni tampoco de las diez esfirot de adentro hacia afuera. Y por lo tanto, la cara solo recibe una luz aminorada. Entonces ahora sí entramos en... Uy, señores, me perdonan un minuto. Me entiendo. Ok. Entonces. ¿Qué pasa? La luz del infinito va bajando y hay lo que se llama, va bajando poco a poco. Y eso es lo que llamamos... Después de entrar, entra una luz aminorada llamada luz interna, que es la parte interna. Esta, este es el rastro, este es el rostro de Ac. Entonces, la luz va bajando y entra una luz aminorada, pues la mayoría de la luz del infinito no pudo entrar. Y eso es lo que se llama, la luz que queda por fuera, se le llama luz circundante. Y la luz que queda, que entró y que nos iluminó el rostro, se le llama luz interna. Y a eso, en hebreo, se le llama luz pnimi, que es la luz interna. Y la circundante la llamamos luz maquif. Y por lo tanto, para todos los rostros y niveles, y no importa dónde nos encontremos, siempre habrán dos tipos de, de, de luces, que es la luz interna y la luz circundante. Voy a pedir un background para poder... Ahora, entonces, y por lo tanto, como decíamos, para todos los rostros y para todos los niveles, no importa dónde, siempre va a haber una luz por dentro de la cara, que es la que ilumina la cara, la fuerza de la cara. Y siempre, la luz infinita trata de entrar constantemente dentro de la cara. Entonces, en Ak, la luz circundante del primer rostro de Ak, que es Gal Galta, decíamos, es la luz del infinito. La luz del infinito, que llena toda la realidad que existe. Y que después, diríamos, de la primer contracción, la contracción, lo que decíamos era que, una contracción, que hubo una luz que llegó y se, y se choca contra la pantalla instalada en la última sefirá de Malhú. Hubo, hubo un cruce de golpe entre la, decíamos, entre la luz infinita y la pantalla. Y... Y por esta razón, salió una luz de vuelta. Les recuerdo que había la pantalla de la luz de vuelta. Entraba la luz y después generamos luz de vuelta, que a su vez se convertía y se engrosaba con la luz. Entonces, ¿por qué podíamos hacer esa luz de vuelta? Porque pusimos una pantalla en vez de la Malhú para poder no tener que recibir por el hecho de recibir. Para poder recibir, para influenciar, nos tocó colocar una pantalla que devolvía la luz. Y entonces, creando... Esta luz. Hicimos la luz de vuelta y que de subida, lo que llama, nos forma la cabeza del CLI, que son las raíces, que es el ADN, toda la luz que está en la corona, el entendimiento y en la sabiduría, en el Keter y en Jokmahu, en Binah, siempre se le llaman raíces y son... Es la idea, la idea del deseo. Las cuestiones que son teóricas, las cuestiones que son el proyecto, pero no son la acción misma, sino es antes de la acción. Es lo que las ganas y después de haber llegado a la parte de arriba, las tres primeras, se genera hacia abajo, entra la luz y convierte, y lo que le llamamos el cuerpo del CLI, el cuerpo del rostro, que es la cristalización. Y es donde realmente, es donde se encuentra la parte del CLI más tosca. Y es decir, esa luz de vuelta nos dividió a la... Nos dividió a la cualquier cara en dos, en cabeza y en cuerpo. Ahora. Cuando llega de arriba a abajo, cuando llega de arriba a abajo, la luz se termina, cuando llega al punto, va bajando, y cuando llega, comienza hasta donde llega a este mundo. Ahí termina, ahí... Perdón... Cuando llega a nuestro mundo presente, es el fin de la cara. La cara siempre tiene su fin, lo que se llama al punto donde comienza este mundo, que es acá arriba, donde conoce a nuestro mundo, que es el mundo de recibir, para recibir. Se le llama Malhut Terminal, o Malhut Final. Y se dice que hay diez sefirot, hay diez sefirot, que termina, que termina, que lo llaman, que termina y finaliza, acá. Las cuatro sefirot, aquí abajo, es la finalización de la Malhut. Ahora, podemos decir, ahora, traemos la filmina número veintidós, así. Entonces, decíamos así. Asimismo, la luz que viene de adentro hacia afuera, es la luz interna, dijimos que era la luz interna. Y se le llama, que decimos, decimos, la luz que viene de afuera hacia adentro, se llama luz circundante, y la luz que está dentro del rostro, que es de adentro hacia afuera, se llama luz interna. Y son también diez sefirot, pero tienen el nombre, que son, primero que todo, es una luz mucho más tenue, que la luz circundante. Es una luz pequeña, que se encuentra dentro de cada, cara de las, de los rostros, de cada rostro, y cada uno tiene diez sefirot. Entonces, se le llama, tienen nombres espirituales, que son, moja, que es tuétano, atzmut, huesos, gidin, venas o arterias, basar, carne o músculos, y or, o piel. Esos cinco niveles, es, se le denominan cinco niveles, de la luz interna, de cualquier cara. Y la piel, es, la parte que está, más externa, dentro de la luz, interna, es la cual, que hace el límite, entre la luz interna, y la luz circundante, se le llama piel. en el hombre, en el ser humano, también la piel, es lo, lo último, que se encuentra en el cuerpo, y está en contacto, con la parte externa del cuerpo. Entonces, eh, es importante, ahora, la llamada piel, es, la malhut, que termina el rostro, desde afuera, limitándolo, en su contorno, desde afuera, sin poder, extenderse más. La or, o la piel, es la malhut, de la luz interna, y, eso es lo que nos va a limitar, todos, los rostros, en cualquier lugar, siempre van a estar limitados, por, máximo, la luz interna, que no puede salir, de la parte, de la piel. La piel es, y la parte más interna, de la luz interna, se le llama moja, o tuétano, que podríamos, son nombres caprichosos, de, para definir cosas espirituales, aunque tienen, nombres reales. Ahora, decíamos, que la piel, es la malhut, que termina, el rostro, desde afuera, limitándolo, en su contorno, desde afuera, y sin poder, extenderse más, y llenar, todo el espacio, que había, antes de la contracción, antes de la contracción, era un espacio infinito, y entonces, con la contracción, con la contracción, de, de, de luz, con la contracción, de luz, generamos, que, quedará, una línea delgada, que, nos va a separar, que, que nos va a separar, dentro de, todas las cinco caras, de, con la luz, que es, circundante, y es, quedando una línea, es como si fuera, una línea delgada, en medio, de este espacio. repito, esta, filmina, que, esta línea, que está, es el contorno, de, del rostro de Ak, es una línea, delgada, en medio, de todo el espacio, y, que hace, contrapeso, a la luz, circundante, que todo, el momento, desea, entrar en él. Ahora, la cantidad de luz, importante decirlo, la cantidad de luz, que recibe Ak, es decir, esta línea delgada, se le llama, interna, luz interna, luz interna, es, va a ser, el máximo, de luz, que se encuentra, en todo Ak, y, cabe, cabe aclararlo, que, al final, de nuestra corrección, toda la luz circundante, entrará, dentro, de la caparazón, de lo que se llama, la luz interna, y se igualarán, pero, mientras que nosotros, estemos, y tengamos que corregir, la luz circundante, tratará de entrar, y, poco a poco, entrará, mientras, mientras, mientras que vayamos, puliendo, la, la, la malhúd, que se encuentra, circo, dentro, de la, del rostro, y que es toda la luz interna, ahora, la gran diferencia, entre luz interna, en Ak, y la luz infinita, infinita, que había antes, de la contracción, se le denomina, or, circundante, como dijimos, que es parecido, a la luz infinita, pero, como, la luz infinita, era todo, entonces, quedó parte, de afuera, en vez de llamarla, luz infinita, porque ya entró un poco, entonces, se llama, luz circundante, y, lo que queda, dentro del rostro, se llama, luz interna, y, es decir, esta luz, la luz, circundante, que queda alrededor, circundando, al, al rostro de Ak, es decir, esta luz, no puede vestirse, no puede entrar, y convertirse, en luz interna, la luz circundante, significa, que ilumina, desde afuera, hacia adentro, y habilita, al CLI, para que reciba, de afuera, la luz, que le va a llegar adentro, y eso tenemos, como dijimos, el, la, esta, esta filmina, que son, la luz circundante, que va entrando, y, la luz interna, que es, la que, ya está por dentro, y, impide, ahorita vamos a estudiar, que, hay un choque, entre la luz circundante, y la luz interna, de cualquier rostro, que si estudiamos, la luz circundante, de Ac, la cual es, infinitamente grande, como les decía, la ley, en el momento, que hay, el cruce de golpe, entre la luz directa, y la pantalla, situada, en la malhut, de la cabeza, de Ac, que, le voy a, eh, como decíamos, la cabeza, también tiene, esta parte, tiene 10 efidot, y esta parte, también tiene 10 efidot, entonces, que ocurre, el momento, que hay un cruce, de golpe, entre luz directa, y pantalla, situada, en la, en la malhut, de acá, de la cabeza, es decir, la pantalla, impide, que la luz llegue, al aspecto 4, y solo permite, una línea delgada, en la cabeza, y también, que al final, y también, que se encuentra, al final del rostro, a la cantidad, de luz rechazada, en Ac, se le llama, como dijimos, luz circundante, ahora, en espiritualidad, es importante, recordarles a ustedes, que, nunca, se desaparece, ninguna cara, que ya había antes, es decir, que la energía espiritual, la energía espiritual, no se desaparece, nunca, ni si, es una energía, que se queda, y se acumula, para siempre, lo que hubo, siempre continuará siendo, ahora, ahora, recordándonos, que, del infinito, pasa por las caras de Ac, y, y, y baja, por los mundos de Abía, no se, no se pierde, nunca la luz, la luz, que pasó por aquí, siempre va a existir, y va a bajar acá, y va a bajar acá, y va a bajar acá, y siempre va a existir, en todos los lugares, al mismo tiempo, y en los mundos también de Abía, como dijíamos, ahora, hasta el final, de nuestra corrección, en el cual, habrá ya, un aspecto, cuarto, completamente corregido, y en ese entonces, el infinito, podrá, vestirlo, en su totalidad, el infinito, podrá, entrar completamente, y, sin cambio, alguno de la luz, pero hasta ese entonces, hasta, hasta en momentos, de que, de que, la luz, infinita, entre completamente, al final, de la Malhut, hasta ese en donde, hasta ese en donde, entonces, la luz infinita, se le llama, luz circundante, que solo ilumina, desde afuera, con cierta fuerza, y que esta luz, se puede seguir, expandiendo, o tratando de entrar, e influenciar, ahora, la luz interna, y la luz circundante, son opuestas, una, de la otra, la luz interna, presiona, la pantalla, para salir, y la luz circundante, presiona, la pantalla, para entrar, ahora, con eso, llegamos a un concepto, importante, que se le llama, la luz, un minuto, un minuto, se le llama, bitush, choque, entre la luz interna, y la luz circundante, se le llama, bitush, que es, un choque, entre las dos, como acá vemos, tenemos luz, circundante, que está tratando de entrar, y tenemos la luz interna, que está tratando de salir, ahora, qué pasa con ese, explicaremos el concepto, de bitush, entre la luz interna, y la luz circundante, bitush, es choque, entre estas dos luces, generando, un refinamiento, qué pasa, cuando la luz circundante, está tratando de entrar, comienza a atacar, al rostro, y empieza, a lo que se llama, a pulir la pantalla, hasta que poco a poco, la pantalla, que se encontraba, en la malhut, del cuerpo, de la pantalla, se empieza, a devastar, poco a poco, ese, concepto, es muy importante, estas dos luces, se estrellan, en la pantalla, situada, en la malhut, de la cabeza, porque también, quiero, pasarles a ustedes, el, llamada, ahora, como decimos, la cabeza, tiene 10 filot, y generalmente, eran, pero dentro, de Keter, se puede, subdividir, este Keter, en Keter, de la cabeza, y, hay un nombre, importante, que hay que, aprenderse, que a la malhut, a la parte, más gruesa, de la cabeza, que siempre y cuando, son raíces, es un grosor, insignificante, la cabeza, son raíces, tiene un grosor, insignificante, es lo que llamamos, en potencia, en teoría, en pensamiento, pero sin embargo, el bitush, el choque, entre la luz interna, del, de la, del rostro, y la luz circundante, que trata de entrar, siempre, ese choque, se hace, sobre la malhut, a la malhut, de la cabeza, se le llama, se le llama, o boca, se llama, pederosh, a la boca, de la cabeza, es, sobre la cual, el bitush, es el, es donde se encuentra, es donde se, hay el choque, entre la luz interna, y la luz circundante, siempre, se chocan, sobre la malhut, ahora, qué pasa, ese choque, entre las dos luces, generando un refinamiento, de la, en la pantalla, y, y de acá abajo, este bitush, como arriba, no hay mucho, es un grosor, muy insignificante, entonces, la luz, circundante, no puede hacer, mucha labor, de, 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 limpiar el clip, porque el clip, está bastante limpio, únicamente son raíces, entonces, el bitush, más serio, ocurre, en la malhut, del cuerpo, el cuerpo, era, la parte, de las siete inferiores, que era, Hezer, Durati, Feret, Nezahot, Yesot, y malhut, eso también, se le puede subdividir, es decir, que el cuerpo, tiene diez, sefirot, y el bitush, entre luz circundante, y luz, interna, de, de cualquier, de cualquier rostro, se hace, sobre la malhut, sobre el reino, del cuerpo, que el, importante, es decir, que la malhut, del cuerpo, es la que tiene más grosor, es un grosor, significante, es en práctica, en acción, que es la cristalización, del pensamiento, es la realidad, porque en la cabeza, nosotros podemos tener muchas cosas, pero cuando logramos algo, esa es el cuerpo, entonces, la luz circundante, comienza a pulir, poco a poco, con el bitush, empieza la luz circundante, a atacar, la luz interna, que se encuentra, en el cuerpo, y empieza a desbastar, poco a poco, el grosor, de la malhut, porque quiere entrar, la luz infinita, quiere darnos toda la sabiduría, y la luz infinita, quiere entrar, y quiere darnos todo, pero, le impide la pantalla, que se encuentra, en el cuerpo, en la malhut del cuerpo, y la luz, el bitush, comienza poco a poco, a ser meya, y empieza, a desbastar, poco a poco, lo que llamamos, la malhut del cuerpo, ahora, todo comenzó de nuevo, que estas dos luces, se estrellaron, por primera vez, en una pantalla, que se encontraba, en la parte, de la cabeza, y esa, parte de la cabeza, que es la malhut, de la cabeza, el reino, se le llama boca, en hebreo, pe, pe de rosh, entonces, la boca, situada en la cabeza, escuchen bien, es la razón, de que la luz interna, de Ac, se vista, por medio de la luz, de vuelta, y así mismo, es también, la razón, que salga, una luz circundante, gracias, a la, a la p de rosh, que en un principio, recibió, el choque, entre la luz circundante, y la luz interna, de ahí, esto nos generó, que comenzó, a bajar, y comenzar, a pulirse, la malhut, que estaba en el cuerpo, porque todas las cosas, comienzan en la cabeza, y bajan, después al cuerpo, la cabeza, es donde se forma, las cuestiones, que son las raíces, y eso es baja, y se forma el cuerpo, ahora, es decir, que la luz, que no logre vestir, como luz de vuelta, se convierte en, sigue, en luz circundante, luz circundante, dijimos, que es, la parte de afuera, ok, ok, ahora, una vez, que las luces, se extienden, de la boca, la malhut, de la cabeza, hacia abajo, formando un cuerpo, de 10, ese filó, acá, formamos el cuerpo, una vez que la luz, la luz, entró directa, después, de vuelta, se formó la cabeza, y de la cabeza, de abajo arriba, se formó la cabeza, después, la parte de abajo, la cabeza, formó al cuerpo, y eso, entonces, allí en el cuerpo, es donde ocurre, el bitush, o el choque, entre luz interna, y luz circundante, para que poco a poco, comience a bajar, ahora, el bitush o choque, entra a la luz circundante, que quiere decir, entrar y vestir, la luz interna, ocurre, ocurre, como decíamos, únicamente, por la malhut, del cuerpo, del rostro, pues, sólo allí, se puede reconocer, el grosor de la pantalla, impidiendo, la entrada, real, activa de luz, el cuerpo, es lo único, que tiene grosor, y por lo tanto, es lo único, que puede rechazar, porque con las raíces, no tiene cuerpo, para rechazar, y por esta razón, el bitush, no ocurre, sobre la pantalla, de la cabeza, como decíamos, sino únicamente, porque la cabeza, decíamos, que son las raíces, el ADN, que no tiene cuerpo, entonces, y sólo nos muestra, su fuerza en potencia, es decir, en teoría, en pensamiento, como decíamos, en la realidad, todas las cosas, ocurren, en el cuerpo, del rostro, el cuerpo, rostro, son jesed, burati, fer, metzahodizot, pero como decíamos, se puede subir en 10, ahora, tanto la luz interna, como la luz circundante, se comunican, por medio de la pantalla, que la separa cada uno, con acciones opuestas, quiero mostrarles, un, otra, esta filmina, como acá dice, la pantalla, la mujer del cuerpo, es la que poco a poco, hace que la luz circundante, entre, dentro de la luz interna, la luz circundante, recuérdense, que viene del infinito, es toda la seguridad, que quiere entrar, es toda la seguridad, es toda la sabiduría, que nosotros queremos recibir, viene del infinito, y se encuentra, en cómo nosotros, podamos pulir, la malhut del cuerpo, del rostro, que estamos interesados en pulir, en cómo podemos, en el ejemplo, de recibir comida, decir, no muchas gracias, y devolverle la luz, y poco a poco, cuando, cuando ya, hemos pulido, la, el, el, el grosor de nuestro, de nuestra malhut, que quiere decir, que cuando entramos, y entendimos, de que la persona, que nos quiere invitar, tiene un deseo, porque necesita, de nuestra presencia, y nosotros estamos, haciéndole, también un favor a sí mismo, no solamente, estamos haciendo un favor, de recibir la comida, sino también, esa persona, está muy contenta, de que nosotros, recibamos su comida, entonces, eso quiere decir, que la luz circundante, poco a poco, lijó, la aspereza, que había, para que, la luz interna, no tenga, la deje pasar, y entonces, ya, vamos a, estudiar, en la próxima lección, que una vez, que se haya, eliminado, eliminado, completamente, el grosor, de la pantalla, del cuerpo, va a haber, lo que se llama, una, una igualdad, de formas, porque se convierte, la malhut, de abajo, se va a convertir, exactamente, en la malhut, en igual forma, que la malhut, de la cabeza, en ese momento, estudiaremos, que es, lo que se llama, la malhut, de la, de la cabeza, del cuerpo, que se limpió, concretamente, se convierte, en igual forma, se vuelve, igual, que la, que la malhut, de la cabeza, tanto la luz interna, como la luz circundante, se comunican, por medio de la pantalla, decíamos, que la separa, y son acciones opuestas, de la misma forma, y a medida, que la pantalla, deja entrar, una fracción, de la luz, superior, a ser parte, para ser parte, de la luz interna, por medio, de la luz de vuelta, que genera, asimismo, la luz circundante, se aleja, y sale del rostro, como decíamos, la luz circundante, queda por fuera, y es una luz, luz grandísima, de sabiduría, que quiere entrar, todo el tiempo, quiere beneficiarnos, pero la luz interna, no le permite, porque todavía, la luz interna, tiene por dentro, una pantalla, que tiene que limpiarse, de sus asperezas, y por el momento, rechaza, y hay una, un choque, que se llama bitush, entre la luz interna, y la luz, circundante, que mantiene, en balance, diríamos, esa situación, como decíamos también, al final, de nuestras correcciones, vamos a poder, poder recibir, toda luz externa, por último, la luz circundante, se puede comparar, con la luz superior, que hace cruce, de golpe, entre la pantalla, y poco a poco, le quita grosor, para depurarla, entonces, el día de hoy, este, es el, concepto importante, del bitush, la realidad, es que tengo, apenas, dos minutos, y si se llega, a cortar, y no he escuchado, sus preguntas, me encantará, volver, que se juntan, y continuemos, con la lección, porque ya, se me está terminando, en dos minutos, la lección, pero sin embargo, como vemos acá, el bitush, entre la luz, interna, y la luz externa, entre la luz interna, y la luz circundante, es la que nos va a dar, el balance, hasta que poco a poco, vayamos, limpiando, las perezas, de la malhut del cuerpo, hasta que esta, se convierta, en malhut, de la cabeza, quisiera saber, si ustedes, tienen preguntas, si, o, saludos a Laura, saludos a Gladys, a Sara, y, eh, los que estén, acá presentes, si hay alguna pregunta, o, bienvenida, bienvenida Sara, y, y, te pido, por favor, que repases, las lecciones, por si tienes preguntas, a lo mejor, ahí van a quedar, las primeras seis lecciones, hay unos conceptos importantes, para poder, estar al día, poco a poco, entonces, poco a poco, estamos, avanzando, y es importante, no perder, no perder, no perder el hilo, no perder el hilo, de las cuestiones, en este momento, estamos viendo, cómo la luz entra, y es rechazada, para que poco a poco, comencemos a entender, el proceso, de poder recibir más luz, me queda, menos de un minuto, señores, si hay alguna pregunta, las cajas anteriores, se pueden ver, en, en YouTube, se encuentran, todas las caras, en el canal de YouTube, están todas las clases, y si tiene alguien, una pregunta, me encantará responder, la clase de hoy, fue corta, porque son conceptos, son conceptos, importantísimos, que la clase próxima, finalizaremos, y cristalizaremos, cómo es, que la luz circundante, sea Länder, a la clase de hoy, aunque no gusta, quiere быть,